Seguimos señora que son las 12 y 36 minutos exactamente, seguimos con Eduardo Sanguinetti pero antes con Romina Páez Les cuento, tenemos entradas para el próximo jueves para el Centro Cultural Conex para ver el espejo Perfecto, el espejo me encanta, dime que ves Llámenos al 48991647 y te llevas dos entradas y te las da personalmente si venís a la radio Eduardo Sanguinetti Es un musical, les cuento, Nicolás Maikes, Ricardo Vangueses y Florencia Torrente, no conozco sus dotes actorales, es la hija de Araceli González Muy bonita, muy bonita la chica Está todo dicho, hay silencio Pero perdón, el espejo fue una gran película de Andrei Tarko, un genial director ruso y el nombre lo tienen acuñado que tiene un copyright O sea, me pregunto esto, ¿cómo Conex no se da cuenta? El espejo es una película del año 85 fantástica Sí Hizo antes de Stalk, de Stalk a la zona entre Solaris y después va al exilio a París y hace sacrificio y muere en la filmación La edición la hace el co-director, o sea hay que aclarar el tema del espejo porque el espejo no sé Se llama El espejo dime que ves Ah, ahí se protege ¿No te parece que sería bueno darla en un shopping y no darla en Conex? Disculpame, no es una posición crítica, pero tiendo en definitiva decir lo que a veces el inconsciente colectivo quiere decir y no puede Entonces soy la voz de la comunidad, del pueblo Al que no quiero, pero de todos modos, viste, lo siente y lo piensa Fue el intensivo Metrobús Bueno, si quieren las estradas, son todos para este jueves próximo a las 20.30, llaman al 4-8-9-9-1-6-4-7 Les cuento, en Facebook y ahora qué, y en Twitter y ahora qué, 9-3-9 En Facebook nos podés contar qué te parece la charla que estamos teniendo con Eduardo Sanguinetti Y... 93.9 Yo creo que es cierto eso, que no es el de antes Con esto quiero... esto es una música de Eduardo Sanguinetti Sí, se le denomina música minimalista Por supuesto Se le denomina dos, tres acordes, como dice Wikipedia No consulten Wikipedia, prefiero escalpa... ¿Podemos, podemos...? Calce, falce, no sé cuánta que Wikipedia Pero entonces acordes, y justamente ahora tengo en el diccionario de la Comunidad de la Real Academia Tomaron mi definición de minimalismo Que es lo máximo en lo mínimo Es un término que comenzó a rolar en el año 1965 por un filósofo inglés Adhiero desde siempre a la tendencia Y a un modo de vida, ¿no? Que es sintético, nómade y despojado Te quiero llevar a algo que me mostraste ayer y que yo desconocía Que es el Body Art Y es el Body Art del año 1987 No, empezó en el... antes, un poco antes Sí, 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 sí Jean Baudrillard dijo, sí, precursor en América Latina Eso me varió muchos galardones, ni una pela Pero muchos seguidores silenciosos que hoy... en algo que se llama Hoy Una Sí ¿No? Que es lo mismo que la Escuela Primitana de Porredón con otro nombre Tiene 21.000 alumnos, ¿sabés qué? Los podrían mandar al interior a laburar, en serio Hay exceso de artistas en Argentina Sí La hija de Araceli podría ser intendenta de un... ¿no? Después del plan de pesco... El del camino que yo era el Body Panion ¿Por qué? A Waldo le va a hacer el Body Panion A Araceli fue pintada, bueno, en una publicidad muy simpática hace unos años Sí ¿Por qué Body Art arriba de un caballo? ¿Te gustan los caballos? Había una publicidad de Leggy que decían... ¿Por qué tiene caballos? Porque le habrán puesto caballos Y había un caballo en la etiqueta, ¿entendés? O sea, corriendo en el poro No sé si de pal de armo o de todo Sí El tema es, los caballos... No, esto es en recoleta cuando en el año 87 lo hice Y en honor a mi amigo Luca Prodan Que murió en diciembre del 87 Yo llegaba de Inglaterra y muy bien ¿Vos lo trajiste a Luca Prodan? No, 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 él vino solo Él vino solo Él estaba estudiando en Glasgow, tuvimos contacto Yo estaba grabando en aquel momento con Brian Eno Before and After Science Que estaba a Fiel Manzanera, se grabó en Hamburgo Hay unos temas míos De tinte ambient O sea, era Apple Music Y los otros, el otro era Clam Rock Y unos temas interesantes Como Julie Whitt, etcétera No sé si los tendrás por acá No los pude traer No los pudiste traer Sí, pero no tenía donde traerlos Tampoco Estoy un poco enojado con vos Te lo tengo que decir Por algo Porque no la aceptaste en el casting de 1982 A mi tía Anita Sanguinetti En Colón ¿Qué le pasó? No, vinieron muchas chicas O sea ¿Ah, sí? Te cuento Fue un tema Había que largarlo sin ensayo No hubo tiempo Salió el 8 de diciembre de 1982 Con unos músicos como Ricardo Leu Fat Fernández Jorge Navarro Osvaldo Fatoruso En batería Me me olvidó Carlos Cutalla Que tuvo una máquina De hacer pájaros Un grupo de gente Muy, muy, muy interesante Lo que pasa es que Eran muy buenas todas Y nos daba Era medio alta Es alta, sí Claro Viste que elegante que estoy Era alta Y de pronto estaba buscando Una medida Una medida Nos estamos dando la mano En este momento Para los que nos puedan ver Los radio Sí Nos estaba arriba En los tacos Y resulta No, claro Nos daba con un prototipo Que quería que era minimalista En escena Que eran 40 bailarinas Quizás era mejor Que muchas De las que han estado Lo pueden ver en Youtube Entrar Eduardo Sanguinete En Youtube Está esto del Coliseo Que además fue Hubo Se inició La estética Butó ¿Qué es la estética De Butó? La estética de Butó Claro El Butó Es bastante largo Y muy corto En definitiva Porque nace En un estado de emergencia Después de Nagasaki Hirojima En Japón El teatro Era muy barroco En Japón Hasta ese momento Ayer hablamos de Japón Y Alfredo Casero Sí Uno de los artistas argentinos Que no quedan muchos Alfredo Casero Douglas Vinci El otro Que lo viste Y lo tengo que ver Si Douglas está escuchando Lo que sea Te mando un abrazo Douglas Gran alumno mío Discípulo de pintura Douglas Vinci Según vos Uno de los más potentes Era rock and pop El resto Una farsa Es mi impresión Es tu impresión Que sea respetada Y el pibe banana Perdón El arquitecto Vivió en Londres El pibe banana Sí Que vino destruido Por un amor que no fue Que tuvo un romance Muy simpático Con Ludovica Esquirro Cuando Ludovica En aquel momento Estaba en el andar Después empezó a mandar libros Te darás cuenta No podía ser ¿Qué piensa la abuela Ruth del Colón? ¿Cuál es tu carrera? Te pregunta vos Mi abuela ¿Cuál es tu carrera? El coliseo Ah no tengo esto No lo vas a poder escuchar nunca Si mi abuela No No Es virtual No lógico Como todo es virtual Hablamos del estado virtual Y yo Qué tonto Qué tonto Siempre fui un tonto Siempre he sido un tonto Es un comienzo de aprendizaje ¿No? No importa Como digo en un librito mío El aprendizaje es la decepción En la decepción a veces hay aprendizaje Si uno no se vuelve tosudo Esa palabra Soy una mucha suana No tosudo Porque el sinónimo no me vino Y bueno Muy bien Tarcarrabia Estamos en el Butó No necesitamos Sí Terminemos con el Butó Lo que butó Nace en la calle Japón estaba cardí Tenía que asimilar la democracia De Estados Unidos Con un general MacArthur Que manejaba los hilos de Japón Y de modo muy estoico Con los códigos que tiene Japón Me usa la palabra estoico Sí, sí, sí Me asimilo mucho a la estética Estoica Y a un modo de ser estoico Soportar lo insoportable En Argentina a veces no te queda otra Cuando no tenés ese contacto Como para llevar a cabo Una cantidad de acciones Sí Date cuenta por ejemplo Que esa mentira En los medios que dicen Lo invitamos a fulano Porque trae rating Vos sabés que si a mí invitan En un programa Hay 40 rating Por los pocos que he ido Por ejemplo Mariano Se llenaba rating El tema no es el rating El recupero no viene por el rating El recupero no sé por qué viene Ahí me callo Gracias ¿Entendés? Me callo porque Lo dejo la imaginación del argentino Que la deben tener todavía O se la sacaron Los LCD Y todo lo demás Le sacó un poco de Porque la radio da Porque nadie sabe Cuál es mi carota A menos que esté entrando En la internet Y dicen Este señor Sanguinetti ¿Quién es? ¿Te parece? Pero no figurás en Wikipedia ¿Sabés lo que me gustó? Te borraron ¿Por qué te borraron? Me borraron en español Y me borraron por estar armada El sistema a mí no puede soportar a alguien que no soporta el sistema Crea anticuerpos Es como el SIDA el sistema ¿Entendés? Pero menos inteligente ¿Entendés? Es un retrovirus Menos inteligente Entonces cuatro veces me intentaron desde el 2000 Meterme en Wikipedia Dicen no, promocional ¿Y cómo podés hablar de vos sin hablar de lo que hiciste? Porque ya el último mío tenía, no sé, tres líneas Filósofo, artista Nada más Nació en Buenos Aires También Promoción ¿Entendés? O sea, ahí te das cuenta Y de pronto aparece Luisiana Que se casó con el nabolex ¿Viste? El canadiense Que era virgen ¿Ok? Y vos ves a todas estas nenas Viste que Que hacen un culto al orto Pero se puede decir orto, ¿no? Sí El culto al orto Con el doctor Con el doctor Y si es un buen orto, mejor Es mejor Sí Está lleno de buenos orto En Buenos Aires Pero no hay cabezas ¿Entendés? Lo que hay es Y además es alarmante Perdón O sea, me agrada la puta de vocación No la puta por tendencia En Argentina hay putas por tendencia Está de moda ser puta ¿Ah, sí? Sí, sí Las chicas están de moda son putas Bueno, pero Son putas porque está de moda Entonces van a quedar en desfasaje Cuando de pronto la tendencia cambia Bueno, Europa ya cambió ¿Cómo es el sistema en Europa hoy? Sí, están calmaditos Y van por un cambio Acá, ¿has visto una manifestación De estudiantes acá Diciendo ¿Queremos cambiar el mundo? No Vivimos con una ciudad De 20 millones de habitantes En un terreno gigante En cada provincia Entran de Holanda Bélgica Y todo es un país enorme Divino Lleno de recursos Si tendrías que elegir un lugar en el mundo ¿Cuál sería tu lugar en el mundo? Es difícil Es difícil Es difícil Porque he viajado muchísimo Es difícil A nivel geográfico O de gente Geográfico La gente Amo a África Con Luz Que Te amo Luz Te amo Nos encantaría O sea, estar de pronto En Bueno, en Libia O en Túnez O sea, lo mataron a Kadhafi Por eso no querías hablar de Kadhafi No, no, no Quería hablar porque Es el único Último referente Mal o bien Les guste o no De la modernidad Eso Que lo fue Había que matarlo No al de Egipto Un referente que a mí no me gusta Nunca me gustó No, no, no No estoy hablando Pero es un referente De la modernidad Él toma el poder en el 70 Yo no hablando Que sea tirano No importa Que después de 40 años Se dio cuenta Obama Y Europa Que es un tirano Después de haberle dado Doctorado a la general causa A recibirlos en sus países Sarkozy El enano de tacos Lo recibió hace unos meses No lo querés Sarkozy No, me gusta Carla Bruni El hijo La hija que tuvo Será de Sarkozy La hija Será de Sarkozy No lo sé ¿Y será de Sarkozy? ¿O será del que actúa En la película de Buía En esta medianoche en París? Va a haber que medirla ¿Te acordás que actúa Tiene un papelito? Y había unos arbustos Escucha, entonces ¿Estamos de acuerdo Con que Kadhafi Es el último rey de reyes? Estoy Estoy No, no, no Él nunca fue rey Él nunca subió Ni a general Ni nada No, no, no Él era coronel Dicen que era coronel No sé Pero Livia da la mediterránea Y todo lo que da la mediterránea Es fantástico El mediterráneo es fantástico Ahora hablemos de la vida Y vamos a hablar De los mejores pochocos Los biguis ¿Eh? Los pochocos Los biguis Porque yo estoy acá Gracias a Nico Yo estoy vivo Gracias a Nico Nico me agarró en la calle Yo tengo una tarjeta Que dice Situación de calle Ciudad Autónoma de Buenos Aires La tengo acá Es verdad Estaría bueno que Situación de calle Me convoca Lombardi Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y me deja colgada Nunca me decían Andá a verla Vidal Que ahora es la vicejefe de gobierno Está con nosotros Marta Menujín ¿Cómo estás? Hola Marta ¿Cómo estás Marta? ¿Me escuchás? ¿Hola? Hola Sí ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, te escucho ¿Cómo andás? Bien bárbaro Porque acabo de inaugurar En Nueva York Una serie De la performance Esa que pagó La deuda Estrada Argentina Con chocros Al artista norteamericano Andy Warhol Un happening Que dice De tres países Sí Y ahora me voy a A mostrar En el centro Convidú Unas películas Que también hice Sí A ver si puedo hacer La de San París Te quiero contar Mi desafío Para el año que viene Te quiero decir Marta Que hoy es un gran programa Para mí Y es el más difícil Que hice Desde que comencé En la radio Pero Eso es bueno me parece Porque me mete Una buena presión Sí, yo me presento Marta Los desafíos Son los más interesantes De la vida ¿No? Marta querida Acá en el tránsito De la senda Del perdedor Te está hablando Eduardo Sanguinetti Que te recuerda mucho Ay, qué gracioso ¿Cómo te va? Bien, bárbaro Que íbamos a hacer Un presento Con arado Con el arado ¿Te acordás De Artin La Pampa? Sí, era buenísimo Se hizo, querida Se hizo en Alemania Ah, bueno Pero no lo dije yo No, se hizo en Alemania Y te nombré Y después recordé La fiesta del éxito Con la música De Rick Wakeman Que está llegando A Buenos Aires Qué bueno Y estoy largando Y en Tiquita Ahora en Buenos Aires ¿Vas a estar en Noviembre? Eh, no sé La mitad no Me aseguro Porque me quedo En París Ah, estás en París Anda a verlo Felipe A mi hijo Que lo conociste de chiquito Cuando estuviste en el campo Está viendo en París Y está Bueno, que me vas a ver Y es un fotógrafo No, velo Él está En este momento Es el fotógrafo De la ópera de París Y de Realmente Me agradaría mucho Que lo veas No, pero en Vistó Directamente se vaya ¿Dónde vas a estar? En el Pompidou Es el centro ese antiguo De Madame Pompidou ¿No quieren hablar Usted después por teléfono Y yo le hago Una pregunta a Marta? No, a Marta la hablo Porque no la vi hace años La quiero mucho Pero la puedes llamar Después por teléfono Y estuvimos en el ¿Te recordás A qué lazado Tengo unas fotos, Marta? Bueno, qué bueno ¿Te acordás? Que teníamos un auto igual Un Mercedes Benz Color Color dólar Qué raro que tengan Un Mercedes Benz Teníamos un Mercedes Benz Igual Estoy hablando De hace tres décadas Vamos a ver El color del austral El 2 de octubre El color austral Era color dólar El color del dólar Marta Ya dijiste Lo de Pompidou Hablemos Hablemos de tu vida ¿Cómo estás? Muy bien Me enteré Lo de la torre de Babel Hay un nuevo conductor Que se llama Eduardo Sanguinetti No, pero Marta Hace unos minutos Hablaron De referentes Del arte argentino Y lo pusieron a Ferrari Al lado tuyo Lo siento Para mí Ferrari no puede estar Al lado tuyo Bueno, mirá O sea, lo manifesté No, no Te lo ganaste vos O sea, no me des gracias a mí O sea Pero ¿Qué te voy a decir? Salí del Pompidou Y andá a Libia Marta Bueno Porque en Libia Ya no hay peligro Y en Libia Podés armar una buena Y es frente al Mediterráneo Podríamos hacer algo Porque yo me estoy yendo Después de Identikit Que envivitó La Embajada de España Al Museo Reina Sofía Y contigo Tenemos pendiente Ese arte en La Pampa Porque somos gente De esta zona ¿Te puedo preguntar algo, Marta? ¿Cómo? Si te puedo preguntar algo Te vi La última vez que te vi Fue en Arte Va O sea que Hace un montón Arte fue Arte fue Se une Eduardo ¿Cómo ves al arte vos Hoy acá? ¿Cómo lo ves vos al arte? En la Argentina No en el mundo A los artistas argentinos Bueno, ya dijo todo Si, se fue Marta Nunca se va a jugar ¿Nunca se va a jugar? En esta no Marta, viste Empezó a hablar Nueva York, París ¿Qué pasa con los artistas Y con el ego De los artistas? No, yo lo aniquilé Date cuenta Con esta situación de calle Con mi mujer Embarazada Por no ser vera Frente al Congreso Que así se llama Crónica Lo que me está mostrando Es una tarjeta Del Banco Ciudad Sí, sí Familia situación de calle Sí No lo digo Pero no hay queja acá ¿Nos pueden escribir A Facebook Para darle Esto es una respuesta A lo que vos acabas de preguntar ¿Qué pasa con los artistas? Con los artistas No sé Algunos dicen Soy artista Y otros filósofos Me dicen Che, te autodenominás No, yo no me autodenomino Flaco A mí me han dicho Y me han dicho Gente grosa Humberto Gué Con jornada de la crítica En Recoleta Etcétera Filósofo sanguinete No, no podés estudiar Filosofía Podés haber ido al colegio Y ser un filósofo Por supuesto Que es el cuidado Además Mi vida está basada En la ética Nunca fui negociable Cuando hablé del Mercedes Sí, efectivamente En ese momento tenía mucho poder Económico Y del otro Pero nunca Cuando digo Barakini me ofrece Aparecer en todas las revistas Del país Década del 80 Dije, no, digo No es mi historia Me sobrará dinero Para pagar las revistas Porque vos sabés que Aparece una revista Y esa frase Acuñada de ricos y famosos Que hay que tocarla Que no son ni ricos Ni famosos Simplemente Nadie en Argentina Por favor Los que están escuchando Este programa Son pocos Pero creo que se van a replicar En Facebook Nadie llega A lo que se denomina Estrellato Sin haberse comido De una verga Por favor Ténganlo muy en cuenta Acá y casi en el mundo Nadie llega A ser estrella Si no tiene el contacto Perdón que lo diga Porque Querría preguntarle A Petinato ¿Por qué carajo No me invita a su programa Que tendría 70 de rating? O sea Un pimponeo con Petinato Sería fantástico Y vamos a hacer Un último pimpón Vamos a escuchar Un putito Un putito No me invita a la